Hoy te voy a enseñar a pasar tu modelo BIM de Archicad a tu celular o tablet. Aprenderemos a generar un archivo que podremos visualizar fácilmente en cualquier dispositivo móvil y que vas a poder compartir con tus clientes en la obra o en la universidad. ¡Comenzamos! Para poder generar un BIM X, primero crearemos un nuevo grupo de publicación. Vamos al navegador y en la cuarta columna encontraremos los grupos. Hacemos clic en el signo más, nombramos al grupo como más nos guste y damos a crear. Volvemos al navegador y damos clic en el icono de la derecha para visualizar el organizador que nos va a permitir ordenar rápidamente el contenido a publicar. El organizador es un navegador doble que nos permite transferir archivos de una columna a la otra muy fácilmente. Del lado derecho nos posicionamos en la publicación de BIM X que acabamos de crear y en el lado izquierdo vamos a elegir las carpetas o planos que queremos incluir en la publicación. Los seleccionamos y damos clic en añadir atajo. Cerramos el organizador y vamos a una vista 3D de nuestro modelo. Nos posicionamos donde nos gustaría ver la cámara cuando abrimos el modelo BIM X. Y una vez posicionados vamos nuevamente al navegador en la segunda columna que es el mapa de vistas y en la parte inferior vamos a dar clic en el icono de guardar vista actual. Le ponemos en nombre personalizado y nombramos nuestra cámara. Ahora volvemos al organizador para ganar la vista que acabamos de crear. Desde la segunda columna elegimos la de vistas y nuevamente la seleccionamos y añadir atajo para ingresarla al BIM X. Ya tenemos todo lo necesario para exportar el modelo. La primera vez que damos clic en publicar para generar la exportación nos abrirá una ventana donde tenemos que definir las opciones de nuestra publicación. En método elegimos guardar documentos. La opción va a ser la de crear un solo archivo y le damos un nombre. En formato elegimos la opción de hipermodelo BIM X. Y en ruta de acceso vamos a examinar al sistema de archivos local y elegimos la carpeta donde lo queremos guardar. Ahora simplemente le damos ok y publicar. Esto demora unos minutos pero tendrá lista nuestra publicación de modelo BIM X para enviar directamente a un celular o una tablet. En el dispositivo móvil tendremos que tener también la aplicación BIM X que descargamos de cualquiera de las tiendas. Y lo que vamos a hacer ahora es abrirla. Vamos a ver desde el iPad como se ve y como podemos navegar en nuestro archivo. Podremos visualizar el modelo 3D partiendo desde la cámara que configuramos y hacer un recorrido muy fácilmente. También tendremos acceso a la documentación que elegimos exportar como plantas, cortes y vistas. Y si vamos a una planilla de carpinterías por ejemplo y seleccionamos una ventana podremos ver en el modelo de cual se trata. También nos permite hacer una rotación del sol para ver cómo influyen las sombras desde distintos ángulos. Y de esta forma vamos a poder exportar nuestros archivos en formato BIM X. Recuerden que una vez que hacemos la configuración si queremos avanzar y actualizar el proyecto simplemente hacemos los ajustes, le damos a publicar nuevamente y actualizamos el modelo en nuestro celular o tablet. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau chau.